No te contaron que no hay alternativa, nada más absoluto que la muerte Chile, Chile siendo siempre un estandarte, me parece, del hip hop latinoamericano desde hace mucho, mucho tiempo ¿Tú cómo naces en el hip hop? Yo empecé con el freestyle, en la calle, cuando estaba como bien de moda, cuando fue moda el hip hop en Chile Ahí yo empecé a incursionar como rayando en la calle, en los grupitos de las plazas haciendo freestyle Y de ahí ya empecé a escribir y derecho a las tocatas, como a los 14 años, primer escenario y ahí no he parado Súper jovencita, me parece que eres de esta generación, hace unos días, el fin de semana estaba en Madrid con Drev Kila Igual que empecé en el freestyle, ¿no? Como muy similares, ¿no? El Drev creo que tiene un poquito menos, pero sí, por ahí Oye, ¿qué les dan en Chile? Que tienen mucho talento, o sea, ¿qué desayunan? Porque de verdad que la rompen siempre No sé, bueno, no sé, sí, hay mucho talento Muy nostálgico, además sus letras siempre son muy al punto, ¿no? Sí, sí, bueno, la historia de Chile es innegable, caché, ahí venimos como un poco con heridas Entonces hay harto que solucionar, harto que escribir Y eso sirve Harto que desahogar un montón, un montón Como artista sirve muchísimo, ¿no? Sí, 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 siempre motivo de inspiración Justo hablando de eso, el proceso de composición De pronto he entrevistado a muchos artistas mucho tiempo y todos tienen un método diferente Yo ya caí en la... No hay fórmula Porque también a veces es distinto Es como encontrar el beat que me produzca algo Y en base al beat fluyo con la primera idea un poco freestyle Y luego voy armando como, ah, me fui por acá Ya podría abordar el tema de agarrarme de ahí y seguir tejiendo, claro Exactamente Oye, hablando también de eso Para la gente que tal vez no te conozca en México ¿Qué es lo que estás promocionando? Y la pregunta, ya sé que esta pregunta cada vez es más complicada Pero si tuviéramos que meter tu música en un playlist específico de Spotify ¿Junto a qué artistas te ponemos? ¿Junto a qué canciones te ponemos? ¿Junto a qué artistas? ¡Wow! ¡Oh, qué difícil! Está difícil, está difícil porque además es que el disco que viene ahora Que sale el 1 de diciembre Está bien rapero, entonces como... No sé, podría ser... ¡Uh, no sé! No te va a ocurrir a nadie Como para decirte alguien puntual Pero obviamente con todo lo mambo rap, lo chiste Igual es más tranquilo, es tan slam como... Pero es rap así, duro, duro, duro Oye, este rap duro y a la cabeza Oye, mira, tal vez para la gente que nos sigue, que es muy cinéfila ¿Te gusta el cine supongo? Sí Ok, vamos a darle unas pistas Si por las características creativas y artísticas Este nuevo disco que viene y sale en diciembre Fuese una película que ya existe ¿Qué película crees que sería? ¡Qué difícil, amor! Y ahora está la de la tabla del 19 y... No No No, no digas no, amigo Sí Ya, ¿qué película sería? ¿Qué película sería? ¡Guau! ¿Qué película sería? Mira, tiene... Podría ser fácilmente, no sé Como un Kill Bill, pero como... No tan sangriento Ok, más de... Para todas las audiencias Sí Sí, sí, más para todas las audiencias Oye, pregunta obligada, ¿cuándo es México? Uy, yo feliz de poder ir Por ahora no tengo nada planeado Pero me encantaría voy a ir a México Si alguien quiere llamarme Escríbeme al Instagram, no hay problema Seguramente pasará Porque tienes un talento impresionante Y lo acabas de hacer en el escenario Muy pocas veces Te agradezco mucho que haya estado con nosotros Y un saludo, por favor, para México Un saludo a México Aguante, ojalá vernos pronto Así, si alguien tiene propuesta Mándela nomás Yo feliz Así será Te agradezco mucho la entrevista Muchos saludos hasta Chile Y pásala muy bien Y sigue así porque de verdad Artistas como tú que refresquen el escenario Está brutal Muchas gracias Te agradezco muchísimo Amigos de No Limits Seguimos en Gijo para el Parque